y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Free Fire aquí nos ha llegado un nuevo evento donde habrá dos armas de m4 a 1 la púlpura y la m4 furia así que hay otra cantidad de premios son las 3 y 34 de la mañana así que se la voy presentando aquí es de la m4 furia y es de la m4 púlpura y tienen un atributo de ah 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 ah